Te ando buscándote desde que te vi No sé si se siente lo mismo cuando me viste a mí Tu carita, tu cuerpo, tu culo Oye ese flow que le da maldito Te ando buscándote desde que te vi No sé si se siente lo mismo cuando me viste a mí Tu carita, tu cuerpo, tu culo Oye ese flow que le da maldito Bailando reggaetón Mami hacemos un camaropa Yo cuido tu corazón Voy a ser el que da ropa Estoy ready pa'l problemón Tú sabes tengo la tropa Vamos a fumarle un plon Dando vueltas en la troca Quiero llegar a tu boca Quiero hacer que te pongas loca Es que tú eres de población Te dedico a esta canción Te merezo una mansión en Instagram Dame mención Y dígalo pa' que te luzcas Que yo me voy en tu casa Y dile a esos povos que ahora soy el que te busca A los bandoleros voy a hacer que te seducas Te voy a llevar a mi lado como la fuga Te ando buscándote desde que te vi No sé si se siente lo mismo cuando me viste a mí Tu carita, tu cuerpo, tu culo Oye ese flow que le da maldito Te ando buscándote desde que te vi No sé si se siente lo mismo cuando me viste a mí Tu carita, tu cuerpo, tu culo Oye ese flow que le da maldito Te voy a hablar claro y de frente Mami soy delincuente Tal que se pase contigo le va a golar to' los dientes Yo soy príncipe azul, chorizo, soy diferente Respeta querido por la gente del ambiente Voy detrás de ti y sé que tienes otra mente Chica de barrio pero fina también caliente Tú sabes de mí No me gusta probar suerte Yo yo te decreté Mami te tengo en la mente Te ando buscándote desde que te vi No sé si se siente lo mismo cuando me viste a mí Tu carita, tu cuerpo, tu culo Oye ese flow que le da maldito Te ando buscándote desde que te vi No sé si se siente lo mismo cuando me viste a mí Tu carita, tu cuerpo, tu culo Oye ese flow que le da maldito Yeah Muah Sosa, mami Sosa, mafia, baby Y pa, 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 bye, bye Con el melito class King Beats Gero, llegar a tu boca Quiero hacer que te pongas loca Quería un perreo 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 Gracias.